No era más del seis Pelaron ropa, ropa, salieron a saquear No era más del seis Pelaron ropa, ropa, salieron a saquear El desacobéis se agachó ante el rey Hombres simulados con olor a hotel Acariciando áspero El sábado pide un beso Bésame, bésame, bésame Da la vuelta y bésame Bésame y da la vuelta Es un buen número seis Te permitís llorar Te da asco el overol Y con un chingo extrañas Acariciando áspero El sábado pide un beso Bésame, bésame, bésame Da la vuelta y bésame Bésame y da la vuelta Bésame, bésame, bésame Acariciando áspero El sábado pide un beso Bésame, bésame, bésame Da la vuelta y bésame Bésame, bésame Bésame y da la vuelta Sábado 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 Gracias por ver el video.